¡Suscríbete al canal! Bueno, pues no está mal A ver, más A ver ¿Qué más hay por aquí? Podemos hacer... Ah, bueno, mira, esto podemos hacer Leather Face Vale, esto lo que sirve es para secar Carne de zombie Y convertirla en cuero Por lo que he estado Por lo que he estado mirando A ver, ¿dónde está? ¿Cómo me he puesto? Ah, no, Drillin Rack Drillin Drillin Rack Vale, esto se hace así Con tres palos y tres Vale, pues nada Uno, dos y tres Uno, dos y tres Vale, me secrapteo Aquí, aquí Eso es Si lo vamos a poner, por ejemplo Pues... Pues yo que sé Pues... Aquí mismo Aquí mismo Vale, aquí se mete la carne de zombie En principio No sé si tendré más por aquí O por aquí Por aquí tengo más ¿No? Vale, se mete la carne de zombie Y en teoría Esto da... Da cuero Vale, pues reclamamos Uno de cuero Guardamos por aquí Y a ver ¿Qué más hay por aquí? Ah, mira Esto es de... Que lo conseguí también Más de cuero Esto... Esto sirve para Cuando se va a los... A los airdrops Le das y te mandan más cosas No sé qué te mandan exactamente Pero te mandan algo más de... De cosas Vale, más por aquí Ah, mira Esto también lo podemos hacer Que es la... Can opener Can opener Que esto Lo que sirve es para abrir latas Entonces necesitamos Dos de tin Y uno de... Y un palito Tin Vale, tin Y un palito De estos Vale Aquí Así Así Y así ¿No? Eso es Vale Entonces Esto Cogemos Estas latas de aquí Y un montón Tengo un montón de latas Ponemos aquí al lado Y uno al lado ¿Veis? Y aparece ya La lata abierta Pues mira Vamos a abrir todas Así ya tenemos la comida abierta Y no tenemos que andar dependiendo De la herramienta esta La vamos a dejar Eh La vamos a dejar aquí Y metemos la comida Vale ¿Qué más...? Ah, mira Joder Pues esta bien Pues ya que estamos La abrimos ¿No? Y la dejamos Ya te digo que La dejamos todo abierta Eh... ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Bueno, pues vamos a ver Quiero esperar a que se haga de día Pues es que de noche Me fulmina Mira toda la gente Que hay por aquí Tengo que cerrar esto de alguna forma Tengo que conseguir Alguna especie de De coble Esto no es algo Que no se caiga Es que tiene que haber Que no se caiga Vale El juicer Bueno, esto de momento Nada Esto es para trepar Iron... A ver Iron Battle Axe Iron Battle Axe Se hace con 4 y 2 Pues también lo podemos hacer Iron 4 y 2 A ver Aquí Aquí Y aquí Ah, perfecto 8 de speed 9,5 de ataque Y este tiene 6 de ataque Ostras, pues es bueno, eh Es bueno Ah, y elijo aquí uno ¿Y esto qué es? Zombie A una cabeza de zombie Juegos, qué bien Cuantas más armas Mejor Las armas nunca vienen mal Nunca Y esto qué es Zombie Hunt Vale, lo dejo por aquí Esto sí que no sé Ni lo que es Vale Más por aquí Al Furnas Sí, yo ya he hecho Un Furnas, ¿no? O lo he mangado Igual lo he mangado Furnas normal Sí Pues yo creo que lo he debido De mangar, eh Vale Esto Y el Furnas Ahí está Vale 16 Perfecto Pues nada Vamos a meterlo Es que no sé Bien de meterlo Pues como lo metamos Vamos a meter aquí Carbón A ver Es de día ya Si vas a estar haciendo de día, eh Cuando se haga de día Paramos de hacer estas misiones ¿Esto qué es? Salt Salt A ver cómo se hace la salt Un cubo de agua Y un pot Y un pot Ostras El pot este Rolling Machine Buuuh 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 No De momento nada A ver Un pico Ah, tengo que hacerme todos los Y me da esto, esto y esto Uy, Loyal Protector Living Strong Crater Crater Si, esto tengo aquí Ah Un lobo Armadura de lobo Buuuh Esto ya lo miraré, eh Esto creo que es Para Eso es Tú tienes un lobo Lo Lo Amaestras Creo que son Con huesos Le pones armadura Y te defiende De los Eso está muy bien, eh Eso está muy bien La lanza Iron Katana A ver Que de Que de armas hay, no Bueno, vamos a ir Iron Katana Vamos a salir, eh Vale Pues esto también lo podemos hacer Así No Así Así Y así Ala La katana No la llevamos Ah, mira Una katana Voy a coger esto Joder, pero Como tengo tantas Armas Como me da tantas Armas Vale, venga Eh, vamos a conseguir Airdrops Que es lo importante Nos llevamos esto Y no sé si Hay alguno más No Venga Vamos para allá Vale Hay algunas Cosas aquí Que voy a quitar Vale Tenemos que conseguir Una forma de bajar Más eficiente Y hay una tumba mía A ver Vamos a conseguir Un poquito más De Los airdrops Estos Así todavía me da Todavía me da No te digo yo Que me tiene que dar Vale Pues venga Vamos para abajo Vale, a ver Los airdrops Por ejemplo Acá hay uno Aquí arriba hay uno Porque lo estoy viendo En el minimapa Aquí Si yo cojo ahora Y cojo uno de estos Y hago así Y así Vale, lo tengo que esperar ¿No? Sí Mira Más cofres hay ahí Un lobo Ah, mira Mira, mira, mira Mira, mira No me lo lanzas al lado ¿Eh? ¿Esto? ¡Ulo! ¡Ostras! Pues falta alguno más ¿No? No había lanzado Todo lo que me debería haber lanzado Vale ¿Esto qué es? Cofres Vale, vale ¿Qué? ¿Vas a venir o qué? Ahora Esto, esto Vale ¿Qué más? Ah, juega Perfecto Y algo más Y Copper Venga A cascarlo al campo Hay una tumba mía Vale Este lobo me lo quiero matar ¿Eh? Necesito las garras De los lobos Tiene la hitbox Bastante mal Vale No me ha dado nada ¿No? Una semilla Necesito patatas Necesito todas esas cosas Que no tengo nada Vale La casa está ahí arriba Vale Eh Cactus Creo que ya tengo cactus Mira que hay otro Mira, ahí hay otro Ahí hay otro A ver Esta iglesia Porque es una iglesia Tiene algo por aquí Creo que aquí ya he estado Aquí ya he estado Joder Vale Aquí no Esto no tiene nada Tengo que decirse un montón de bloques Que me vendrían Genial Así que igual Fuera de cámara Vengo y me la pico entera ¿Eh? Mira, mira, mira Una rata Esta rata Hala Por saco A ver Por aquí nada Voy a tener que avanzar un poquito más de A ver ¿Qué misiones hay por aquí? ¿Esto qué es? Drone ¿Puedo hacer un drone? Wow Hostia, un capacito Una ballesta Hostia, qué susto me ha dado Aluminio Slime balls Vale, vale Aquí abajo Eh, una pistola Un escudo Joder, qué bien Ah, tengo ya un escudo Vale A ver Alguno más por aquí Lo importante es conseguir ahora materiales ¿Eh? Necesito los airdrops Lo importante es conseguir los materiales ¿Dónde está? ¿Eh? Se lo he visto por aquí Ni el puñetero oso, tío Bueno, da igual Aquí lo malo es que oscurece como bastante pronto Bueno, aquí Qué locurón Ah, mira, que hay azúcar A ver, vamos a probar la katana esta Igual es A más distancia Sí, a ver Bueno A ver este Ahí Vale, vamos a conseguir un poquito más de Mira, más cofres A ver, el perro ese Ven aquí, perro ¿Ves? Es que no le doy No le doy No le doy Es que el problema es ese El problema es que la hitbox está mal, tío Está mal la hitbox De los mobs No le puedo dar Vale, vamos a por mi Está por allí Joder Es que hay un oso ahí, tío Vamos a ir por este lado Vamos con la espada El problema es que la hitbox A ver si la corrigen En las siguientes actualizaciones Está mal Y no se le puede dar No sé si lo han hecho así a drede O la han bajado O la han hecho más pequeña Porque no me lo explico Bueno, lo principal es ir a por mi Espera, me va a matar a este Si no me va a seguir ¿Veis? Que parece que no le doy Y me termina dando, tío Es que me termina dando Vale, venga Vamos allá De aquí paso Ahí hay un perro Que me imagino que es el que me ha matado ¿Cuánto falta? Nada, estoy a aquel lado 56 metros ¿Esto qué es? Estos igual son hasta arenas movidizas o algo Vale, ahora sí Vale, yo creo que las garras son las del oso, ¿no? Mira, no hay de top Mira, coge todo, coge todo, coge todo A ver Aquí 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 Vale A ver Mierda Fuera No Vale Aquí Venga Aquí vamos Pato perro Digo yo Es que no No Me deja, tío Es que no, 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 no No se puede Es que no se puede, tío No, no, no me deja darle Es que no me deja, tío Así, así no se puede, eh Así no se puede jugar a esto Así no se puede Y ahora será de noche y me joderá la vida, ¿no? No, es que no me parece justo, la verdad O sea, no me parece justo que no se le pueda dar Si no se le pueda dar Le estoy dando todo el rato Y no me está haciendo nada No me parece justo Si le estás dando Y otra cosa es que falles O lo que sea O que no te dé tiempo Por la cantidad de mobs que te vengan Es que prefiero que me aumente En la velocidad De spawneo de los mobs Más De la que ya está A que no me deje darle Si no me deja darle Voy a morir seguro La me sigue un perro Me sigue un perro Sí, me sigue un perro Me doy la vuelta Y es que no le doy Claro ¿Ves? Me viene ahí En cuanto pilla un bloque malo ¿Ves? Estoy dándole Estoy dando Joder Es que es imposible Tío Es imposible No, no Es que me toca los cojones Me toca los cojones La verdad Es una impotencia de la leche El no poder hacer nada Es una impotencia Encima ahora parece un oso ahí Anda, venga Vete a cascarla De momento aquí Lo que voy a hacer es unas escaleras Voy a hacer el acceso a la base Y me voy a hacer unas escaleras Para bajar En recto No tengo que dar tanta vuelta Joder Va, ahí Hay otro Otro lobo A ver Esa tumba ¿Qué tendrá? Igual no tiene nada Está oscureciendo Es que encima Me voy a tener que joder Perderlos No tiene nada En cuanto pillamos ¿Ves? Venga A ver A ver si me da tiempo A coger mis cosas Por lo menos Es que no voy a ver nada Tío No voy a ver absolutamente nada Encima aquí no me puedo meter En un agujero Porque es que no Se me caen los bloques encima Es que es increíble No se ve absolutamente nada Tío No se ve nada En serio Tío En serio No, no Aquí espero a morir No, no Sí, sí, sí Mátame Mátame porque no veo nada No veo nada Es que no veo nada Es que mal está hecho Colegas Qué mal está hecho Aquí tengo el brillo a tope ¿No? Sí, sí Brillo a tope Es que flipo Chaval O sea Aquí el nivel No sé si lo han puesto así De chungo En plan Pues Para que te jodas Y tengas que No sé Es que no me lo explico La verdad No me lo explico No me lo explico Vamos a ver Si podemos hacer alguna misión de mientras Porque es que no No doy abasto No puedo No puedo Directamente no puedo A ver La mochila esta Basic backpack Backpack Ahí Vale Cuatro de lana Este sí puedo hacerlo De verdad Me está defraudando un poco el modpack En el sentido ese O sea Me gusta Pero me está Es que Es todo el rato No puedes No puedes Es que no No te da la opción De De darles Tío Eso me parece súper injusto Me parece súper injusto A ver Voy a soltar Vale Voy a quitar todos estos Y los voy a Convertir aquí en esto Así Y así Y así Y así lo tengo hecho Vale Ahora me pide Un Ay De verdad Encima yo que estoy ya De mala leche Porque no puedo matarme A los bichos esos Vale Esto Esto Y ahora me hacía falta Para el backpack A cuatro de cuero Que los tengo aquí Vale Pues ya está Eh Me falta uno Ah Son Son cuatro Pues nada Cuatro Ya está Aquí Aquí Y mochilita al canto Vale Que me ha dado Pick one Pues Basic filter upgrade No sé No sé qué es eso Lo vamos a dejar por aquí Este me lo llevo Vale Esto lo voy a dejar por aquí El pico me lo llevo Y me va a llevar una espada Es que si no Va este Me llevo este Pues por si acaso Luego habrá alguna forma Me imagino que esto será Al principio solo Vale ¿Esto qué es? Un strong Wooden A ver Es que mientras Mientras Esto Wooden ¿Esto qué es? Ah Ostras A ver Vamos a coger todos los de madera que tengo Y nos iremos a talar árboles también Para conseguir un poquito de recursos A ver Esto No hacen falta dos No, de estos son dos Vale Uno aquí Aquí Y de esto Aquí otro Vale ¿Esto qué tira? Vale No tira nada Tira nada Porque me imagino que irá con flechas Ah, mira Freeze Ender Flame Flame Hombre Chaval Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Que se le pueda dar la distancia a los bichos Y este Es lo mismo Pero de Iron Ah, sí Mira Strong Iron Sí Es lo mismo Sí, pero Hostias Este es mucho más caro ¿Eh? Siete Tampoco quiero gastarlo todo Ahora De momento ya tengo una ballesta A ver ¿Esto qué es? Vegetable oil Creo que tampoco lo puedo hacer por ahora Drones Dos Uno Y nueve Drones can be kite Es de noche, ¿no? ¿Quién está llorando por ahí? Qué asco Tío Y arriba hay algo Tiro A ver qué pasa No, no voy a tirar A ver Estas mierdas A ver Planta Planta Vamos a empezar a ¿Qué pasa ahora? Vamos a empezar a quitar mierdas de aquí Porque tengo la casa Que, 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 que Bueno A ver En la planta arriba ¿Qué hay? Eso va a empezar En la planta arriba Hay un cofre Ostras Aquí no había estado yo Un cofre Con esto Y algo que suele Hasta más arriba Vale, vale Pues entonces Esto Para mí Aquí no tiene por qué haber cosas Mira, ahí hay un capullo A ver ¿Sería que no le doy? Va, que le den Así de claro Paso Vale Esta planta Fuera Fuera Vale Cubierta Esta planta no me puede caer nadie Esta de aquí Bueno Vale Bueno, esto lo voy a quedar con espada Esto sí fuera Todo esto no me vale para nada Adornos 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 No quiero adornos Quiero algo Que no se caiga De verdad, tío Quiero cosas que no se caigan Fuera Fuera Y fuera No Eso sí Eso sí está bien Eso sí está bien ahí Una cosa que está bien Vale Fuera 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 Y fuera A ver por aquí arriba Fuera Vale Aquí nada Fuera 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 todo eso Y esto Y esto Ah, vale Aquí Pues venga Fuera Tiene que haber alguna forma Con madera A ver Si busco En plan Block Algún bloque Que no se caiga A ver si busco Booth Booth casing Vale Vale Esto es Caramba Uff Ah Cuando se hace de día Cuando se hace de día Por favor Hace de día Ya Esto fuera Esto fuera Fuera No quiero nada No quiero absolutamente nada Por lo que Por donde me puedan entrar Por aquí no me pueden entrar ¿No? Vale Perfecto Venga Vamos a dejar las cosas Y Vamos a irnos De aquí Pero ya A ver Aquí es esto Vale La comida es por aquí Esto por aquí Las Camas Aquí tengo una No me hace falta más camas De momento Sí que me hace falta Un poquito más de esto Esto por aquí No Por aquí 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 Cinco Tengo cinco mesas de crafteo Perfecto Y el libro este Tampoco me hace falta Antorchas No me puedo hacer una trascan Tío Una trascan Sí Trascan Hostia pues Tres de piedra ¿Cuántas tengo? Doce Perfecto Perfecto Así de claro Dame uno Venga Y aquí Tengo un cofre No me voy a hacer una trascan Pero ya Para quitar toda la mierda Por lo menos vamos a estar Acondicionando la casa un poquito Porque es que De por la noche No puedo salir Porque voy a morir todo el rato Entonces paso Paso Cuando llegue el día No tengo ni armadura Ni nada Tío Es que no tengo nada Y ahí es de día Venga Que hago esto Y nos vamos a por mis cosas Vale A ver Trascan Ala Papelerilla ¿Dónde la ponemos? Aquí Venga Fuera 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 Y ya está Eso aquí Aquí no cabe Venga Vámonos así Hostia Que susto me ha dado Joder La araña Vale Vamos a por mis cosas Vamos allá Yo creo que lo primero va a ser Asegurar mi casa Y buscar una bajada En condiciones a mi casa Por ejemplo Esta puta Rata Me va a tocar las narices Vale Hay ratas y perros No Es que no puedo irme Sin matar a estos Porque van a venir detrás mío ¿Ves? Le estoy dando Tío Le estoy dando Y no No me coge La hitbox No me coge La hitbox Y claro Estos son lentos Es que no ¿Veis? ¿Veis? No me coge Hostia Una Una A ver Buah Puto oso No Encima Me pincho Yo Tío Ahí 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 A ver Ya tengo dos uñas De esas Un dron Mira 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 Que hijo Puta ¿De dónde ha salido eso? Estas flechas son Muy buenas Muy buenas Venga Vamos Venga Recupero mis cosas Y si puedo No sé si se van a haber hecho de spawn Ahí Actívate Actívate Vale Han hecho de spawn Venga Bien Bien Vamos Vamos Ya está A ver Esto me pongo Más 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 Algo para tirar Venga Ah que tengo la mochila Aquí joder A ver Que puedo meter la mochila Vamos a meter todo esto Ta 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 Venga Así Venga más Vale Vamos a ponernos esto Esto Vale Ya por lo menos Aquí queda ahí Esto también Guau Que de cosas Esto es Me imagino Que es Una tonfa A ver Esto fuera Joder Es que tengo un montón de cosas Tío Fuera A ver Esto Fuera Esto quiero comerlo Vale Más Para comer Sería este ¿No? Vale No puedo comer más ¿Qué puedo tirar? Se va a hacer de noche ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Venga Venga ¿Qué puedo tirar? Joder Aquí hay más Colega Tengo que haberle dado Tengo que haberle dado A ver ¿Qué puedo tirar? Semilla Fuera Más Esto fuera Joder Tío La de cacao Fuera La lata Fuera Esto fuera ¿Qué más tengo ahí? La armadura Vale Eso nada No me preocupa Vale La semillita Semillita ¿Esto qué es? Plaster Es que no sé qué es eso Black rune Fuera No Fuera También Quiero La semilla Joder Quiero la semilla Se va a hacer de noche Vale Ahora Eso es de allí Es que no me da No me da Tío Esto tengo que tirarlo Esto que es Rao Fuera Fuera Esto fuera También Esto fuera Y es que no sé qué más Cabrón Poli Policia Aquí hay oro Esto Lo otro Ni tocar Ni tocar Así Ahora Ahora tocar Sí Porque Ah bueno Espera Que he activado Seguidos Vale Esto Aquí Aquí No Hostia Esto me mola Me gusta mucho Esto A ver Me voy Me voy Me voy Qué bien Que le den por saco Que le den por taco Por lo menos si muero Voy a ir acercando Por allí La Vale De verdad No 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 El dron ¿Por qué hay drones? ¿Por qué hay drones? ¿Quién maneja los drones? Esto me está Me está recordando A la serie esta De De los 100 No sé si habréis visto La serie esta De los 100 Pues me está recordando A eso De repente No habita nadie Pero de repente Hay unas cosas Que dices Hostias ¿De dónde ha salido todo esto? Pues Igual Bueno Vale 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 Vamos a dejar todas las cosas aquí Me voy a cerrar aquí Hostia La historia es que el dron Sí que viene El dron vuela Bueno Da lo mismo Si le mata Le mato Vale Vamos a guardar todas las cosas Tenemos bastante Hemos cogido bastantes ores Ahí está Vaya Qué bueno soy Tío Soy la leche Eh Copper Slime balls Esmeraldas Aquí vamos a guardar las herramientas Eh Qué más Vale Aquí el oro Comida Aquí mira Más Más de esto Y lo vamos a dejar por aquí Tengo muchísima herramienta Mira tengo esto para poder plantar Igual plantamos algo antes de dejarlo Plantamos algo Vale A ver Espérate Esto aquí Es que tengo un montón de Me voy a hacer Igual un cofre Creo que tengo por aquí un cofre Vale Este va a ser simplemente Para las armas Eh Dónde está el pico Vale Este pico Voy a quitar esto No Esto no Aquí Vale Aquí simplemente va a ser Para las armas Esto Esto Todas las Todas las armas Que pueda tener Aquí Estas de aquí Estas Y quito las armas Así Así Ahí está Bueno Armas y picos y demás Eh Esto es para activar Que también hemos hablado antes de ello Vale Esto aquí Los nuggets Mmm Que más Que más podemos guardar por aquí A ver Esto Esto nada Estas mierdas Tío Bloques Esta flor La vamos a guardar por aquí La mochila Y esto aquí Fua Me vamos a tirar uno de estos Bueno Varios Vamos a tirar todos Porque total De momento tenemos Tenemos de sobra Algo más que se pueda tirar Ah mira Estos son para iluminar Esto está muy bien Esto está muy bien Para iluminar Vale Vamos a coger Y vamos a plantar Alrededor La zanahoria Esto que es Radis Y esto Estas dos cosas Vamos a ir teniendo algo de comida Candelar No sé qué Mierda A ver Podemos tirar Todas las flechas A ver Ven aquí ¿Qué hace una rata A mi casa Tío? Vale Pico Y vamos a dejar Eso plantado Esto va a ser La zona del huerto Yo creo Se Uno Y dos De momento Estos dos Se van a quedar aquí Ah Joder La zada La tengo aquí La zada Ahí 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 está Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Me voy a cerrar otra vez Aquí en mi casa Dejo bloques por aquí Y Bueno Esto es lo que hay Es que no se puede hacer más Es que no se puede hacer más Porque es que me revientan Tío Me revientan Me revientan Y no puedo No puedo luchar contra ellos No puedo Ah mira Si tengo más cosas aquí Joder Venga Lo guardo todo Y lo dejamos Esto aquí Esto aquí Comida Más comida Aquí esto Armas De fuego Esto Esto Ya vienen por ahí La gritona esa Tío Que rabia me da la tía esa Que empieza a gritar todo el rato Ah mira Podemos hacer la misión esta Comida Vale Otros cuatro Esto vamos a dejar aquí Y el cuero Aquí Vale La redstone también aquí Eso es Y vamos a hacer la misión esta Y lo dejamos ya Ah mira Ya está Ya hemos conseguido Perfecto Vale Esto Otro de estos Y las pecuñas estas Que no se ni para que sirven Pero bueno Voy a poner esto aquí Esto aquí Y ala Es lo que hay Bueno chicos Espero que os haya gustado el capítulo Aunque no hemos hecho mucho Pero es que no se puede hacer más Aquí No se puede hacer más Porque es que no da A ver si consigo Una armadura buena A ver si consigo Voy conseguiendo Poco a poco Bastantes Bastantes Hores Entonces nada Un saludo Y hasta el siguiente capítulo Adiós